No pretendo hacer un cuento Ni decir que me atormento Solo quiero que comprendas Que te quiero y que me muero No, no pretendo hacer la historia Tú la sabes de memoria Solo quiero que comprendas Que te quiero y que me muero Este amor que se muere Porque tú no comprendes Lo que es quererte tanto Lo que es llorar sin llanto Vivir de una esperanza Y el amor que no vuelve Porque tú, tú no comprendes corazón Lo que es robarme el sueño Vivir con ese empeño Quererte como loca Amor Solo quiero que comprendas Porque tú no comprendes Solo quiero que tú comprendas Vida que yo tengo el corazón enamorado Solo quiero que comprendas Porque tú no comprendes No, no Silencio Que mis sentimientos hablan Y mi corazón sí sabe Lo que es llorar sin llanto Solo quiero que comprendas Porque tú no comprendes No, no Y yo así te pedí Solo quiero que comprendas Porque tú no comprendes No, no La última noche que pasé contigo Para vuélvetelo Tú también Que el amor A los rojos Les va bien Tú tienes la culpa De lo que me pasa Vuelvete loco Y vamos pa' la casa Te voy a querer así Te voy a querer así Tocando trombo Tocando trombo Te voy a querer así Te voy a querer así Como quiere un niño su pirulí Te voy a querer así Como los santiagueros a su carnavales Te voy a querer así Como los pampaneros me quieren a mí Te voy a querer así Así, así Te quiero yo así Te voy a querer así Te voy a querer así Tú sabes que sí Te voy a querer así Oye, como quiere ir Y la vuelta de la bucanero, caballero Te voy a querer así